Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega y que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que pasa y se va. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu macota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas. Que tengas cuidado, para no caer. Que es trampa mi amor, y al suelo mis rosas. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu macota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu macota fiel. Te han dicho de mí, que soy como el río, te han dicho que soy, frívolo y vacío. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu macota fiel. Y tú, lobo enamorado, de ti es lo que quiero ser. Estar siempre yo a tu lado, y ser tu macota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu macota fiel. Y no dejes que los rumores, entra en tu corazón. Que ese envidia es lo que tiene, créeme. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu macota fiel. Y que se muera de envidia, pues lo que quiere la gente. A mis pernos separados Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un mascota fiel